Se acerca aquí como siempre, con la gorra, después de haberse refrescado un poquito, Alberto. La etapa más larga del día, hoy no ha habido espectáculo, por tu parte. Hoy ha sido un día que, si te ha aparecido en la tele que era muy tranquilo, fue un día que había bastante nervio porque no sabía si iba a liar o no con el viento, al final había que estar bien colocado. Ayer fue un día muy duro, yo creo que todos los corredores lo hemos notado. Y bueno, sí que es verdad que había que estar atento aquí en el alto del Castillo, pero bueno, también estuve viendo el otro día, ayer al final del 2006, y bueno, es muy largo esta meta. Yo creo que no sabía si iba a moverse alguien, la verdad que no se ha movido nadie, y nada, ahora recuperar para mañana. ¿Qué ha sido lo que ha ido a las piernas después de la palizada de ayer? Bueno, no han ido mal, la verdad, que han ido bien. Evidentemente los esfuerzos se notan, pero no solo yo, sino todos los corredores de la vuelta. Y bueno, mañana vamos a ver qué tal están. ¿Tienen dos etapas ahora difíciles, sobre todo de cara a la general, donde quizás más equipos se puedan implicar en poner ritmos duros, en intentar romper la carrera? Bueno, vamos a ver cómo se plantea la carrera. No, Frundi dice que no necesita hacer más diferencias, pero yo creo que necesita distanciar a sus rivales, porque al final cualquier pequeño percance que tenga, hace que los rivales le adelanten. Y sí, evidentemente, en teoría es superior a la mayoría en la contra del O, pero es que queda prácticamente toda la vuelta. Entonces, yo creo que si él tiene oportunidad, intentará atacar porque necesita distanciar a los rivales. Y Alberto, ¿tienes previsto dónde vas a atacar o va a ser por sensaciones? Digo, la etapa que tienes enmarcada. No, voy a ir día a día viendo cómo van las cosas y en función de ello decidiré. Bueno, me parecen unas etapas bonitas siempre y cuando las piernas respondan, ¿no? Vamos a ver qué tarde recuperamos de estos esfuerzos que llevamos, de hoy casi un día larguísimo, y bueno, en principio semana también, pero ahora hay que ver cómo responder las piernas. Venga, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!